México siendo un país productor de crudo, no entiendo por qué tiene que haber una alza máxima cuando el presidente de la república nos garantizó a los mexicanos que con la reforma energética el precio no solamente no iba a subir sino que iba a bajar, entonces la verdad es que no entiendo cuál sea la razón por la cual siendo un país productor y teniendo los insumos aquí bajo la tierra tengamos que ir a una escalada de precios, la verdad es que no me he puesto a analizarlo ni he visto los comentarios de los especialistas pero la verdad es que es un duro golpe a la economía del país y sobre todo es un duro golpe a la credibilidad del presidente porque hay videos que andan circulando, el día de ayer yo vi uno en donde el presidente mismo el año pasado tengo entendido informa a la sociedad que ya no va a haber más gasolinazos y pues la realidad lo desmiente y esto es delicado.